Creo que este año es muy especial, estamos de placer prácticamente, tiene una trayectoria bastante enriquecedora. A mí me gustaría que una persona como usted, un personaje como usted que prácticamente es una luna, nos regalara el mensaje especial para estas nuevas generaciones. Hay nuevas empresas de lucha libre, hay nuevas formas de verla de lucha libre, hay capeles muy interesantes, este capel es muy nutrido. ¿Qué mensaje le daría usted a estas generaciones por la trayectoria? Por supuesto, felicidades por los 35 años que son de trayectoria, 37 años de trayectoria, y por lo especial que es este año para usted, porque sabemos que este año es muy especial. ¿Qué mensaje es el que el profesor le daría a estas generaciones y a este público en personal? Gracias, gran pregunta, gran pregunta. Creo que para Felino, para Baby Casas, desde que comencé hace 37 años, para mí la lucha libre se convirtió en algo, en una pasión, misma pasión que yo voy desbordando mucha tras mucha. Hay jóvenes hoy en día que no quiero meterme con los estilos, no quiero meterme con empresas, no quiero meterme con nadie en especial, en lo particular. Yo el único mensaje que puedo decirles es que la lucha libre hay que enriquecerla. Mucha gente quizás se preguntará qué es lo que está pasando por la mente de Felino Centella cuando es partícipe con la peste negra. Yo tuve la fortuna y la dicha de crear 103 personajes, ¿no? Porque Baby Casas me dio la entrada aquí a la lucha libre. Felino Centella, cuando fui técnico, el ruedo de la televisión, y la peste negra me abrieron el espacio. No puedo decir que simple y sencillamente se me dio de la noche a la mañana. Creo que el tiempo por lo que luchamos, por lo que vamos buscando, yo creo que le diría a muchos jóvenes que básica, es muy básico aquí, tenerle mucho respeto, estar preparados, tener, como lo dijo Cristian, una condición física, y sobre todo que luchen por sus sueños, porque eso es lo que se puede. Y no podemos pasar por algo que siempre, como luchadores decimos, si no has pisado las arenas de policía, no te puedes preciar de decir que eres un luchador. Esta es una gran oportunidad para muchos de ellos. Estoy viendo en ese cartel, que al igual que lo dije hace rato, ese mismo día van a sentir los diarios a letrar, no a letrar, a dirigirse a la arena, pero que esta es una gran oportunidad, porque muchos ojos los van a ver. Mucha gente le tira a conocer como un día de lucha libre, pero todos quieren estar ahí. Eso es algo que hemos sabido por muchos de nosotros. Todo el mundo le tira a conocer como todos, quieren estar ahí. Y esta es una oportunidad para muchos, porque van a ver los asignantes a los que van a estar aquí. Échenos a chocar. Gracias. Gracias.